La Mágica Noche de San Juan ¿Sabías que se celebra del 23 al 24 de junio? Concretamente a la medianoche Se dice que las aguas son bendecidas y adquieren los poderes de purificar el alma Curar enfermedades y alejar de nosotros todo lo malo Tanto la noche como el amanecer están dedicadas a San Juan Con el objetivo de cristianizar las fuerzas que se manifiestan en esas fechas Es por ese motivo que muchos van a la playa o al río Durante la noche de San Juan se dan un gran baño Hay unos elementos comunes en la celebración Tanto en las griegas, romanas y cristianas Que celebran el solsticio de verano Encienden fogatas y hogueras Aunque de la celebración cristiana Es de la que se conservan más tradiciones hoy en día Esta fiesta es muy famosa en todo el mundo Tanto en lugares europeos Como España, Portugal, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Reino Unido También en algunos países de América y Sudamérica Como Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela La noche de San Juan es mágica Hay lugares en los que las celebraciones están influidas por algunos ritos O sencillamente es el ciclo de la naturaleza En otras partes como en la península europea Las vinculaciones en el solsticio de verano Y el tipo de celebraciones Varían mucho dependiendo el lugar Y las costumbres de cada uno de ellos Aunque algunos elementos comunes Como las hogueras en las calles, las plazas y las playas Donde la celebración se liga únicamente el día 24 de junio Y no al solsticio de verano el 22 y 21 de junio Se dan algunas polémicas acerca de qué día es la fecha en que se va a celebrar Así que hay quienes se celebran una noche antes al día 24 Y quienes la celebran en otro día Pero lo que cuenta es al final que todos se divierten Y pasan una noche muy agradable en compañía de familiares y amigos En un principio los hombres se regían por el sol Y se dieron cuenta de que había un momento en que el astro perdía su fuerza Y los días se hacían muy cortos Por temor a quedar en penumbra Comenzaron a realizar rituales y celebraciones En la época en la que el sol volvía a brillar con fuerza Este fue el origen de la celebración de la noche de San Juan La llegada del solsticio de verano Era la llegada del sol, de la vida Y daba comienzo a una nueva estación Que traía consigo luz y calor Lejos quedaba el frío invierno y la cambiante primavera Con la llegada del cristianismo La noche de San Juan se continuó celebrando Pero perdió su carácter mágico Y adoptó un nuevo significado Según textos sagrados Zacarías mandó encender una hoguera Para anunciar a sus parientes El nacimiento de su hijo Juan el Bautista Que fue el encargado de preparar a la humanidad Para la llegada de Jesús En la Edad Media Los cristianos encendían grandes hogueras Y celebraban ritos a su alrededor La noche de San Juan Es la noche más corta del año Se considera una noche idónea Para realizar hechizos, conjuros Y algunos otros rituales Los supersticiosos creen que es la noche perfecta Para alejar a los malos espíritus Y atraer a los buenos Esta celebración está cargada de magia Con unos rituales fascinantes Cargados de simbolismo La tradición implica la presencia del agua Y el fuego En la noche de San Juan Que protegerá a quien salte por encima de ellos En el Mediterráneo El rito conlleva saltar siete olas del mar Y otras siete veces por encima de la hoguera Para que se te concedan todos tus deseos Como es tradición Cada 23 de junio a las 12 de la noche Hay quienes realizan ritos Por esta festividad Recordemos que esta es una festividad muy antigua Y según el folclor local Cada quien hará su ritual En diversas prácticas Lo que hacen es sentarse debajo de un árbol de higuera Con una guitarra Poner papas debajo de la cama Poner tres papeles con deseos debajo de tu almohada Una vela encendida En un recipiente lleno de agua A un lado pones tu vela Y ahí podrás ver Cómo será tu futuro esposo O leer el futuro En una yema de huevo La flor de la higuera Dicen que la higuera Florece por única vez En la víspera de San Juan A las 12 de la noche Pero hay que estar muy atentos Porque dura solo un instante Y desaparece Quien logra aprisionarla entre sus manos Se enriquecerá y será feliz por toda su vida Para esto es necesario subirse al árbol Y observar las ramas más altas Lugar donde florece esta flor Debe tomar solo una Y ponérsela en el pecho Después bajar del árbol Y al día siguiente Desaparecer la flor Pero el valiente tendrá fortuna Y felicidad También se invita a un desconocido Esta es una de las tradiciones Que han desaparecido en Chile Donde se hacía Esta indica Que durante la medianoche Debes salir a la puerta de la casa E invitar al primer transeúnte A que pase Y así darle de comer Para que no te falte en tu casa Comida todo el año También es conocido Asomarse por la ventana Se dice que la última Campanada de las 12 de la noche Del 23 de junio Una joven soltera O un joven soltero Se asoma a la ventana Y pera pasar A su novio en persona Hay que colocar Tres papas debajo de la cama Una sin pelar Otra a medio pelar Y la tercera pelada Si tomas la pelada Quiere decir Que el matrimonio No está en tu futuro Como se dice En el campo Estás destinada A vestir santos También otra tradición De la festividad De San Juan Es la única oportunidad Del año Para salir A buscar Un tesoro Esas misteriosas luces Que aparecen En los campos Y cuya presencia Indica Que en ese lugar Está ese tesoro Otra es que A las 12 de la noche Debes derramar tinta Sobre una hoja de papel Después la doblas Y la vuelves a doblar A la mañana siguiente Debes abrir los dobleces E interpretar el dibujo Que se ha plasmado en ella El nombre de tu futuro Marido o esposa Si quieres saberlo Entierra Tres porotos o papas Asignándoles a cada uno El nombre de tres pretendientes Aquel que amanezca Más brotado Revelará el nombre Del futuro cónyuge También se conocerá Su identidad Si se escriben Tres papelitos Con el nombre De tres pretendientes Debajo de tu almohada Al día siguiente Debes escoger uno Sin mirar Otra costumbre Es beber agua Antes de que salga el sol La madrugada Del 24 de junio Esta es una creencia Muy popular Y esta hará Que no enfermes Todo el año A las 12 de la noche En punto Se puede ver En el reflejo De un espejo Todo aquello Que tú quisieras saber Para ese año También otro ritual Es poner un plato Con agua Y dos agujas Otro de los ritos Es colocar dos agujas Nuevas En un plato Con agua Separadas entre sí Se deben esperar Unos minutos Y si estas Se juntan Significa que en ese año Habrá matrimonio Para la persona Que realice La prueba Pero lo más importante Es esta noche De San Juan Hacer su oración Oh glorioso San Juan Bautista Apiádate de esta alma Concojada Que en ti puso Sus esperanzas Libra la te ruego De sus miserias Santo precursor De Jesucristo Príncipe Todopoderoso Del cielo Concédeme la gracia Que te solicito Así como tu bienaventurado Amparo Oh santo De los milagros Alivia La tristeza Que hay en mi corazón Y haz que yo viva Aquí en la tierra Como verdadero amante Del Señor Para poder gozar De él En la gloria Se rezan Tres padres nuestros Tres aves marías Y tres glorias Se repite esta oración Cinco días seguidos Bendito San Juan Que fuiste elegido Para anunciar a los hombres La venida del reino de Cristo Guía mis pasos Por las sendas De la justicia Y la paz Alcánzame del Señor Su gran misericordia Y perdón Glorioso San Juan Bautista Precursor de Jesucristo Lucero hermoso Del mejor sol Trompeta del cielo Voz del verbo eterno Consígueme del Señor Su benabolencia Y su bendición Tú que eres El mayor de los santos Y el alférez Del rey de la gloria Que eres más hijo De la gracia Que de la naturaleza Y por todas las razones Príncipe poderosísimo En el cielo Consígueme del Señor Su clemencia Y protección Glorioso San Juan Bautista Glorioso San Juan Bautista Hoy en mi desespero Te ruego que me ayudes En estos duros momentos Necesito tu valioso auxilio Para solucionar Las penas que hay en mi alma Sé mi mediador ante el Señor Jesucristo Pido tu protección Te pido Mártir invencible Que no desoigas Mis penas Y mis súplicas Y por los privilegios Con que enriqueció Dios Consigue que mi pedido Sea concedido Lo antes posible Si fuere conveniente Para mi salvación Y si no es así Dame la resignación Con abundante gracia Haciéndome amigo de Dios Que me asegure La gracia eterna del cielo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo San Juan Bautista Intercede por mí En este día Que aclamo Tu gracia y protección Hagan con mucha fe Su ritual Esta noche de San Juan Asimismo Pídalo Con fe y devoción Seguro Le será concedido Su pedido